Como cada año lanzaron el listado de los finalistas al bate de plata que se le otorga a un jugador de la MLB por posición tanto en la liga americana como en la nacional y como siempre varios dominicanos se encuentran en ese listado sumando un total de 11, 7 en la liga americana formados por Rafael Devers y José Ramírez como antesalistas, Vladimir Guerrero Jr. primera base, Jorge Polanco de los mellizos de Minnesota como segunda base, Teóscar Hernández jardinero, Gary Sánchez en la receptoría y Nelson Cruz como bateador designado De estos, solo Guerrero y Polanco no han ganado el premio en su carrera, mientras que en la nacional cuatro quisqueyanos se encuentran entre los finalistas Manny Machado como antesalista, Fernando Tales Jr. y Willy Adames como campo corto y el jardinero de los nacionales de Washington, Juan Soto De estos, solo Willy Adames va en busca de su primer bate de plata, desde que los Rays de Tampa decidieron cambiarlo, su carrera tomó otro brillo, especialmente a la ofensiva Y hasta aquí el video, si te gustó no olvides dejar tu like, comentar y hasta la próxima